MENDEO How you like me now? Que de nuevo estoy bien rankeado Soy un desordenado y tú al callado eres un afeminado Más niggas yo en esto la meto gargueado de cualquier lado No canto fao, la tiro al frente de cualquier mamado Tu estilito ya está gaseado y yo sacando versos demasiado Zafao que nunca había tirado Me hechicé empurlao y abran paso, chorre virado No es que no había tirado, me estaban cocinando todo este bacalao Hoy todo el mundo es el más que escribe A ver si escriben tanto y a prueba son de misiles Ando suelto, puerco, se los dije Si quieren guerra y en la calle los cruzo Mejor corran cuando los pillen No necesito grabar con ningún cabrón No necesito falta alguna de ningún cabrón Huele bicho, escucha bien mi nombre, el sejón La leyenda cuando le meto al rap en español Huele es boña Hace tiempo esperaba esto Palo mío está puesto y por fin se me dio el momento Yo sé que llegó mi turno, maniga, se jodió el resto Mi estilo es el más violento Lo muestro, nunca le miento Soy el boss de liriqueo Máster de liriqueo Una estrella en el cielo que brilla cuando en esto yo rapeo No me querían cuando estaba flaco y feo Ahora mujeres se pelean por mí, parezco un trofeo Vivo, la vida flash y rimo, palabras clachi Vivo, usar un blato y ven, chillame, cansé de Versace Tira Oreo 4, machéan la suera y el brini Pues soñador, encontré oro a fin del arcoiris And I'm here Si alguno quiere inventar, saco pa' fuera, chamboneo Y cuando tiro lo que se oye Bam, bam, de nuevo volvió mento a matar Bam, bam, se escucha cuando tira el champián Use la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola explotar Y bam, bam, de nuevo volvió mento a matar Bam, bam, se escucha cuando tira el champián Use la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola explotar En su marca, listo, fuera, vamos Escucha el combate, el duro, el veterano Sé que llegue tarde, aunque no fue fácil Pero gracias a Dios hoy estamos donde estamos La liga la matamos, aja, la masacramos It's all about the Benjis, boy, and we got em Self empleado, sin socio y sin afiliado Por eso en este negocio, mas nunca me roban chavo I'm here, aunque no quise Si yo en The Crown puedo desenterrar los bris Ignorante no entiende lo que dice Había un laboratorio, soy un notorio Matar en esto es obligatorio Me exito era mandatoria No hay nadie que evite que yo avance Parezco un bouncer, tu estilo es barato como un láncer Tu gata quiere un enganche El tiempo me ha enseñado que en esto nadie es perfecto Master hice mis defectos y de esto me convertí en maestro Chingo chengo, sea tienes mando Cuando estás rapeando, es tu desilusión Soy caliente como lava, mi erupción no se apaga Soy la bala que revienta tu cara cuando mi clock dispara Al game for me gati yo voy a dar Al game for me gati yo voy a dar Al game for me gati yo voy a dar Puse la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola a explotar Si alguno quiere inventar saco pa fuera chamboneo Y cuando tiro lo que se oye Bam bam, de nuevo volvió mento a matar Bam bam, se escucha cuando tira el champián Puse la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola a explotar Bam bam, de nuevo volvió mento a matar Bam bam, se escucha cuando tira el champián Puse la competencia a temblar Si como plomo salí de mi pistola a explotar BGG, get low record, Mendo, Netflow, Lelo, Gabi Metallico BGG, come on, we here, el duro del rap BGG, come on, we here, el duro del rap BGG, come on, we here, el duro del rap BGG, come on, we here, el duro del rap Gracias por ver el video.